¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Viralcito. En esta oportunidad escucharemos la entrevista de una jugadora argentina y su director técnico, previo a su encuentro con Brasil. En este podemos escuchar que se comparan con México y también dan a conocer que jugar con las mejores selecciones está complejo y les hace ver su realidad y que no tienen igualdad con México y que dependerá mucho de la concentración de sus jugadoras y que México está en un nivel superior. Escuchemos los comentarios. De este torneo, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Qué es lo que ha estado hasta ahorita? ¿Y qué crecimiento ha tenido a lo mejor en esta semana que han tenido el torneo? Bueno, buenas tardes. El aprendizaje es constante jugar con selecciones como dije anteriormente, jugar con selecciones como México, Estados Unidos, Dominicana también. Jugamos con tres sistemas diferentes. Obviamente con Estados Unidos y México un poco más atrás, un bloque bajo, no solo porque creíamos que de esa manera ya podemos competir, sino también porque el equipo de la selección retribal obliga a eso. Pero bueno, uno dentro de esos partidos va creciendo un montón como cuerpo técnico, como jugadoras, poder enfrentar a Brasil, a Estados Unidos, a México, te hace mejor porque tenés que buscar mucho los detalles, tenés que de repente vascular o hacer coberturas, y también que no salga en el arco rival. Es como más complejo jugar con las mejores selecciones, te hace ver en qué realidad está, te hace ver un montón de cosas. Para dónde crecer, qué tenés que hacer, dónde hay que trabajar. El empate con México no es que no es igual a México, es un resultado muy justo. Pero sí, nos habíamos enfrentado con los Panamericanos, había salido los A0, partido parejo a nuestro entender. Bueno, y este también fue parejo y tuvimos, por lo menos en el resultado, igualar. Ya hay como un crecimiento desde la concentración de la jugadora, desde la entrega y también desde dónde poder contragolpear contra México. Y bueno, la idea es ir creciendo, capaz que desde la competencia, volver a enfrentarnos con Estados Unidos, Dios quiera, y jugarle un poco mejor, y buscándole la vuelta a selecciones muy buenas. Y bueno, es parte de lo que es el grupo, porque uno más allá del rival mira el grupo. Así es mis amigos, como pudimos escuchar las opiniones del director técnico de la Liga Femenil Argentina, dio a entender que México tiene un equipo fuerte. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto de esta reacción? No olvides dejarme tus impresiones en la cajita de comentarios y darme un like al video.